Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. El libro del Apocalipsis es un decir de las revelaciones, utiliza un lenguaje simbólico, para dar esperanza al pueblo cristiano que es perseguido. Moisés y Elías, testigos insignes de Dios, han sabido superar las dificultades y pruebas que el mal les ha suscitado. De la misma manera, los cristianos de todos los tiempos deben saber que incluso si deberían enfrentar la muerte, el Señor los resucitará y los hará subir hasta la gloria del cielo. Iniciamos esta celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada Ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, oí una voz que me decía Estos dos testigos son los olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la Tierra Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos Así, perecerá el que se atreva a dañarlos Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas Todas las veces que quieran Y cuando haya acabado de dar testimonio La bestia que surgió del abismo les hará la guerra Los vencerá y los matará Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad Llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto Allí mismo, donde el Señor fue crucificado Estarán expuestos durante tres días y medio A la vista de gente de todos los pueblos Familias, lenguas y naciones Y no se permitirán encerrarlos Los habitantes de la tierra se alegrarán y les hará fiesta Y se intercambiarán regalos Porque estos dos profetas los había atormentado Pero después de estos tres días y medio Un soplo de la vida de Dios entró en ellos Y les hizo poner de pie Y un gran temor se apoderó de los espectadores Entonces, escucharon una voz potente Que les decía desde el cielo Suban aquí Y ellos subieron al cielo en la nube A la vista de sus enemigos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendito sea el Señor, mi roca Bendito sea el Señor, mi roca Bendito sea el Señor, mi roca El que adiestra mis brazos para el combate Y mis manos para la lucha Bendito sea el Señor, mi roca Él es mi bienhechor y mi fortaleza Mi baluarte y mi libertador Él es el escudo con que me resguardo Y Él que somete los pueblos a mis pies Bendito sea el Señor, mi roca Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo Y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas Porque tú das la victoria a los reyes Y libras a David, tu servidor Bendito sea el Señor, mi roca Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Finalmente también murió la mujer. ¿Cuando resuciten los muertos, de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió. En este mundo los hombres y las mujeres se casan. Pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y que los muertos van a resucitar. El dios de Abraham, Moisés, lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra de Dios nos trae como el núcleo de nuestra reflexión sobre la misma resurrección. Estamos nosotros ya en este día tan próximo, verdad, a la celebración de Cristo Rey. Con esto ya estamos prácticamente concluyendo nuestro ciclo litúrgico. Y por lo tanto nos va hablando y nos va diciendo mañana domingo nosotros vamos a celebrar la gran fiesta de nuestra resurrección. Y por eso nos va introduciendo en este clima. Yei Cuá, Ponajanguá, Yevamba, Eva y Sepe Aina. Aquí hay una puja, verdad, entre los saduceos que no creían en la resurrección y no creían sobre todo en estas manifestaciones que no son tangibles, palpables, acuerda, o poco sea, lleva, o si no, ellos no creían directamente. Nosotros sabemos que dentro de la creencia, sobre todo judía, tenemos que ubicarnos con los saduceos porque los saduceos que no creen en la resurrección, que no creen en los ángeles, que no creen en los espíritus, también de cierta manera tiene un poco razón de ser. Recordemos, queridos hermanos, que los saduceos justamente no creían en los espíritus, no creían en la resurrección, es decir, todo lo que era tangible. Y dentro de la historia de la salvación también tenemos que entender muy bien que nos habla de una realización y planificación del hombre, pero en su propia historia. Por eso nosotros hablamos historia de la salvación, tiene que haber un contexto histórico. Por eso es que de cierta manera el judaísmo también insiste mucho en una resurrección tangible, es decir, casi en una reanimación del cuerpo. Sin embargo, tenemos que entender que con la influencia posterior después vamos recibiendo otras influencias, incluso de otras religiones, vamos recibiendo la influencia externa dentro de la religión de Israel. Y entonces así llegamos hasta este concepto de resurrección, resurreccional. Y entonces aquí nos pone el Evangelio hoy con este ejemplo que es casi como decir una ironía de parte de los saduceos, o tantas, se venían de Yara, vean, lleva, porque Jesús se nota que tiene una tendencia entonces también farisaica en este sentido, ¿verdad? A pesar de que Jesús critica también todo lo que son simplemente ritos o solo aquello que nos lleva a adherirnos a la ley, a la ley, a la ley por la ley, sino que nosotros damos un salto cualitativo que es mucho más importante, el vivir el espíritu de lo que el Señor nos regala, de lo que Dios nos da, nos dona continuamente para que nosotros nos sintamos libres y realizados en nuestra decisión del seguimiento, sobre todo de una vida digna de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado. No es simplemente entonces la ley por la ley. Pero aquí entonces, ante esta ironía de los saduceos que le quieren echar a Jesús y decir y preguntar, bueno, al final, como se casaron siete veces aquí con la resurrección, si existiese la resurrección, al final, mandi la opetata, ¿verdad? Entonces es casi como pensar con una idea nuestra, con una idea muy mundana, con una idea muy terrena, ¿verdad? Y entonces es como que continúa y lo mismo y allá también. Y aquí se le pone, Jesús por lo menos les pone esta idea de que la resurrección de los muertos no consiste entonces en una reanimación del cuerpo o de nuevo en un encuentro como nosotros lo teníamos en lo humano, sino que se refiere a un estado de vida totalmente diferente. Eso es lo que Jesús les quiere demostrar, ¿verdad? ¿Y cómo él lo va a argumentar? Y lo argumenta también desde el Antiguo Testamento cuando dice que los muertos van a resucitar. Moisés, dice, lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto nos hace entender entonces que la vida es una prolongación continua. Y entonces, queridos amigos, ¿en qué consiste nuestra resurrección? Y nuestra resurrección consiste principalmente, primero, en una realización de nuestra propia vida. Esto es lo elemental y lo fundamental. Y luego también en vivir los valores y los principios, porque estos son los elementos que perduran en la vida del hombre, en cada uno de nosotros. Porque nosotros sabemos muy bien que todo lo que es tangible, todo lo que es de la naturaleza, en realidad queda de nuevo todo en la naturaleza, queda todo de nuevo en el mundo. Así es que, queridos hermanos, pensemos que esa es nuestra verdadera resurrección. Luchemos y procuramos las cosas de Dios, los valores y los principios que nos realizan a nosotros como personas. Y ahora entonces vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a pedir esta gracia tan especial para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que reciba la gracia de Dios y ratifique a los fieles la certeza de la resurrección en Jesús, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que el Señor aumente la fe de ellos y encuentren apoyo de los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y experimenten la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión. Por la salud, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol? Tan blanca como nieve de estrellas coloradas. ¿Quién es ella, 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 ella? Es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre, ven, recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre de Jesús Madre de Jesús Madre de Jesús Madre de Jesús Gracias por ver el video.